¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte de esta niñita en Rawson se parece casi casi a un asesinato. Un asesinato cometido por un perro, pero un perro utilizado como un arma por alguien. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hay una legislación sobre la tenencia de animales? Dicho esto, comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Y este es uno de los temas que vamos a hablar hoy, precisamente la tenencia de estos animales. Que el animal en sí no es peligroso. El problema es quién tiene un animal que no está capacitado para tener y un animal que cualquier problema tiene una capacidad de daño mucho más grande que un perro pequeño. Pero también vamos a hablar de regalías. Hay cambios que se quieren hacer. Hay cosas que se están debatiendo. Y va a ser otro de los temas de hoy, aparte del concurso de intérpretes. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Una de las noticias tiene que ver con la visita presidencial. Se habló que venía Alberto Fernández, se habló que no venía. Al parecer mañana, Patricia, vendría el presidente. Exactamente va a llegar, dicen, con el titular de la crateria de producción, Martín Culfas, a la provincia de San Juan. Van a firmar algunos convenios y es la reunión que va a mantener con el gobernador de la provincia. Van a estar algunas horas bajo estricto protocolo. No es más, solamente va a descubrir esto prensa de gobierno y va a distribuir el material. Habrá una foto de rigor, de oficial. Y nada más, por todo lo demás, va a ser transmitido vía online para todos los medios para evitar cualquier tipo de contagio. Es lo que sí, se prevé que terminen ya de cerrar el financiamiento para la Ruta 40, el penal. Son obras que había prometido financiar el gobierno nacional y es lo que se aspira con la rúbrica de estos convenios. Nuestra vez está la doble cuestión. Por un lado, la necesidad de que venga un presidente. Un presidente, cuando viene, algo siempre queda. Es decir, es bueno que venga San Juan. La otra cuestión es las dudas. ¿Por qué tiene que venir alguien de Buenos Aires? Y bueno, ahí es donde van a tener que estar activas todas las medidas de seguridad y de salud. No solo respecto al presidente, sino de la gente que no tendría que estar ahí y quiere estar al lado del presidente para saludarlo. Tienen que estar las personas indicadas, después ellos tendrán que hacerse los test correspondientes. Pero, para decirlo mal y pronto, mucho chupamedia que va a querer ir a saludar al presidente, que se quede en su casa. No es necesario que estén todos, es necesario que estén las personas justas para firmar convenios importantes para San Juan. Vamos con otra noticia. Y quienes no esperaban que los descubrieran ingresando a la provincia fueron personas que venían escondidos en un camión. Este camión era conducido por una persona oriunda de Mendoza, venía con un acompañante que ya esto no está permitido. Cuando empezaron a registrar la carga y demás, descubrieron entre la carga a otras dos personas. Al trasladarlos al camión con... Ese fue el parte, el parte chupé de tres personas detenidos por entrar ilegalmente a esas dos personas. Hasta ahí fue el parte del mediodía. Exactamente. Pero en la tarde se conoció la otra parte del parte, valga la redundancia. Cuando llegaron al estadio del Bicentenario, empezaron a interrogar y empezaron nuevamente a revisar el camión. Y encontraron a una quinta persona que venía en ese camión, que también estaba oculta en la carga. Allí han quedado todos detenidos, a disposición de flagrancia, van a ser testeados. Y si alguno tiene el test positivo, será hisopado. Pero realmente llamaba la atención. Descubrieron dos, uno había quedado solapado y cuando llegó el control más exhaustivo fue descubierto. Una vergüenza. Personas que venían de Mendoza intentaron ingresar ilegalmente. Pero no es el único caso. Pero lo que yo no sé, Patricia, si alguien que no incumple la regla y quiere entrar ilegalmente, tiene que tener una sanción X. ¿No será hora de llegar a analizar o discutir que hay determinada gente que tendría que tener un agravante? Es decir, un chofer de un camión, con todo lo que significa de cualquier transporte, con todo lo que significa el voto de confianza que se le da para que traiga mercadería y que no traiga la infección del COVID. Claro. Si alguien quiere hacer algo tramposo, no puede tener la misma sanción que una madre que trae a su hija. Es igual que un médico que participa de una fiesta o de alguien que esté en el sistema de flagrancia y también esté cumpliendo una fiesta, o un policía que esté de fiesta. Es decir, son gente que tiene otro tipo de responsabilidad. Son profesionales porque aparte ellos se supone que se los ha instruido especialmente sobre los riesgos que tiene y por qué deben seguir este protocolo que no es tan estricto. Son profesionales en la ruta y profesionales que tienen una carga más, que es evitar cometer cualquier error para poder transmitir este virus. Sabemos que el virus, si va a seguir entrando, es de los que vienen. Claro. Por lo cual, no sé si no es hora de discutir agravantes en determinados tipos de situaciones cuando obviamente haya imprudencia. No se le puede culpar a un médico trabajando que se contagie o que contagie a alguien. Otra cosa es un médico que esté en una fiesta o algún policía que ha sucedido... ¿Qué ha pasado? ...que también esté en una fiesta. Y también se descubrió que una señora que reside en Pósito, que es de oriunda de Buenos Aires, que desde hace varios tiempos reside en San Juan, llegó la hija de Buenos Aires. El problema es que la hija también ingresó hace tres días a la provincia de San Juan sin tener ningún tipo de control. Motivo por el cual fue la policía con la ambulancia, la buscó, la aislado está en un hotel. Y bueno, también se le va a iniciar una causa en flagrancia porque esta persona habría ingresado ilegalmente y no tuvo ningún control. ¿Seguirá en su cargo Sergio Berni, el secretario del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? Porque hay cosas que dice que la comparte gente y que la critica gente, pero está tocando a sectores muy cercanos de su gobernador, de Axel Kicillof. Por un lado habló de los policías, dice muchos de los policías que estaban en las protestas de Olivo estaban drogados y alcoholizados. Hasta ahí, bueno, parte de esta pelea. Pero después habló de que cuando él asumió, le ofreció a los organismos de derechos humanos que trabajen en lo que es el control de los policías. Digamos, hay una oficina dedicada a controlar el accionar de los policías, le ofrecía a todos los que eran, hablaba de abuelos de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, que se hicieran cargo ellos de controlar a los policías. Dice, porque alguien que no piense como yo es bueno que esté controlando lo que estoy manejando. Razonable. Pero después dijo Bernie, ninguno quiso. Dice, porque tenían que trabajar y no les gusta trabajar. Prefieren cobrar sueldos de asesorías que son muchísimo mayores que los sueldos bajos que tendrían como un director de área. Entonces, no quieren trabajar. Las abuelas y las madres de Plaza de Mayo han salido enojadísimas. Después él pidió disculpas de que se lo malinterpretó. No se lo malinterpretó, lo que dijo fue muy claro. Pero, ¿qué va a pasar con Bernie al frente de seguridad después de este tipo de declaraciones? Compartidas con algunos y muy criticadas por otros. Vamos con el deporte, vamos con Mario Castro. 6 nuevos jugadores se van a incorporar al equipo del PSN Bogle. Brajovic, Voxicovic, además también Gallardo, Perrer, Álvarez, que vienen a incorporarse. Repetimos a los jugadores que ya están trabajando con Fabián Armuda. Lo van a hacer en un complejo que está muy cerquita del estadio Aldo Cantoni. Allí está en este momento Junior, salvo el chico de Armoa, que se están moviendo. Estos 6 jugadores vienen al aislamiento y posteriormente se van a sumar al equipo de Armoa. Pero atención que faltan algunos puestos para cubrir. Estos serán con jugadores extranjeros en la medida que el país mejore sanitariamente. ACLAB ya ha presentado el protocolo para comenzar con la Liga Nacional, que posiblemente iría a últimos días de octubre, primeros días de noviembre. UPCN está en marcha. UPCN armando para volver a ser el campeón de la Liga. Hoy habló el gobernador Sergio Uñaque. Escuchemos parte de lo que había dicho. Queridos industriales, se festejan 41 años y estoy seguro que hay motivos para analizar y preocuparse, claro que sí. Pero hay muchos motivos para festejar también que es esa mirada retrospectiva que siempre en un aniversario, en un cumpleaños se debe hacer. El balance es positivo. Los desafíos son supremos también y los deberemos encaminar de manera conjunta. Ricardo, padre, Ricardo, hijo, muchas gracias por dar este ejemplo de que se puede soñar, pero que además se puede concretar en la provincia de San Juan. Ustedes lo están haciendo en San Juan, en Chimbas, generando una nueva línea, pero fundamentalmente lo que deja esto es la enseñanza que se puede seguir pensando que el trabajo debe ser el gran articulador que debemos tener todos los sanjuaninos. Feliz Día de la Industria para todos. Muchísimas gracias. Ese era el discurso del gobernador dentro de lo que es el Día de la Industria. Los industriales sanjuaninos están festejando su día, fue en el día de ayer. Y el saludo a todos quienes tienen este difícil, dificilísimo oficio de ser industrial en un país que te cambia las reglas cada dos por tres. Es la importancia del gobernador de dar un mensaje de apoyo a todo este sector. La noticia del día quizás a nivel nacional fue lo de Falabella. Falabella está anunciando que si no consigue un socio estratégico se va del país. No están dadas las condiciones, está principalmente en los que son los grandes centros comerciales y lo principal de Falabella es importar ropa y venderla. Se complica la importación, se complica el funcionamiento. Hace mucho que está también, desde el año 2012 está planificando irse del país. Ahora ya están dadas las condiciones para irse si no consigue un socio estratégico. Han confirmado hoy que cierran dos de los locales en Capital Federal de Falabella y dos de Sodimac. ¿Qué va a pasar en San Juan? Por ahora no está dentro de lo que se anunció que se cierre. Lo mismo ya le han dicho a los empleados que los que se quieran ir con retiro voluntario pueden hacerlo. Por ejemplo, se habla de 150 personas que dependen en San Juan de Falabella. Es una de las tantas empresas internacionales que se termina yendo del país. Por otro lado, Acuerdo San Juan, según lo que nos dijo en CNN Radio la Ministra de Gobierno, Fabiola Ugone, que es quien coordina todo lo que es Acuerdo San Juan, en unos 15 días más ya estarán todas las conclusiones de las diferentes comisiones que han estado trabajando para poder presentárselas para ya conclusiones finales. Y vamos a destacar que en estos momentos todavía está en cirugía Matías Flores, que es este joven de 14 años que está siendo trasplantado de médula por una donante chilena que arribó al país para hacer esta donación de médula. Y hoy en la provincia también de San Juan se conoció otro trasplante que se hizo una mujer de un riñón de otro donante que llegó a este órgano a la provincia de San Juan para darle una segunda oportunidad. En menos de una semana hubo aquí en San Juan cuatro trasplantes y uno que se está realizando en estos momentos a Matías Flores en Capital Federal, trasplante de médula. Falleció otra persona, la número 22, una mujer de 58 años que estaba también en el geriátrico de Rawson, que ya son seis las personas que fallecieron del geriátrico. Y en el parte de hoy a la noche dieron siete casos positivos más. Quien está a cargo de la dirección del Instituto de Hemoterapia Provincial, Alfredo Laplañe. Conferencia Prensa hoy habló de la necesidad que donen. Donen sangre en general, en poquísimo la gente. Pero aparte empezar a convencer a los que ya pueden empezar a donar, que son los que se están recuperando después del brote de COVID de mediados de agosto, que empiecen a donar porque ya no hay plasma y es necesario para los casos que se están tratando y los que terminan internando principalmente en el Hospital Rawson. Volvemos con Mario Castro. Hay buenas noticias, señores. Entonces se hizo el hisopado al plantel, al cuerpo técnico y a los auxiliares de San Martín. Esto fue el sábado. Hoy les dieron el resultado, todos negativos. Es decir, que mañana San Martín puede comenzar con los entrenamientos. Y es una buena noticia. Pensando también que el torneo para llegar a primera división va a arrancar los primeros días de noviembre. Y la otra buena noticia es que debutó Facundo de la Mota en el turismo de carretera. Tuvo una buena actuación en clasificación. Posteriormente se fue quedando. Llegó a estar allí en una posición muy dolgada. Llegó a estar hasta décimo. Posteriormente una falla en el motor de su torino. Lo hizo ahí para atrás. Pero terminó en la parte final en el 28 lugar. La próxima será en el Mouras. Y allí se ha quedado Facundo de la Mota. En Buenos Aires para seguir pensando en avanzar. Y estar especialmente con los pilotos de punta. Gracias Marito. Patricia, ¿por qué no se realizó hoy el juicio a los fiesteros? A los que estaban en estas recibidas supuestamente con 20 y pico de vehículos. 48 que fueron presos. Más muchos que se escaparon. Hay algunos que todavía no van a buscar el vehículo. Me dicen que en esos casos lo único que le pueden hacer es una infracción al vehículo. Pero no a ellos. Ellos zafan. Flagrancia seguro que no. Porque ya flagrancia no tiene... Es decir, flagrancia es al momento o en la persecución. O cuando está, por ejemplo, un ladrón que esté con las cosas robadas. Aunque sea a la media hora. En este caso ya no había flagrancia. Aunque alguien le diga, yo estuve en la fiesta. Va a juicio ordinario. Pero yo no sé ni siquiera si le van a poder hacer algo. Ahí va a intervenir la justicia correccional. Lo que pasó hoy día, porque por la premura que tiene o por la rapidez que tiene la justicia a través de flagrancia, debió realizarse la audiencia. ¿Qué pasa? Son 48 personas. Más los abogados defensores. Más los fiscales. Más el juez. Realmente es un número considerable de personas que deberán estar en un recinto. ¿Qué han hecho? Empezar a auditar y a ver. Primero, el lugar físico donde pueden poner. Que no estarían todos juntos. Claro, por distanciamiento en un lugar que sea lo suficientemente amplio o varias salas. ¿Qué se consideraba? El estadio cerrado. El centro de convenciones. Se han buscado diferentes lugares para ver específicamente dónde pueden estar cada uno en su lugar, porque el juez puede estar en su despacho y vía remota verlos a todos. Si están en la Plaza 25 bien separaditos y que todos podamos verlos. Puede ser también. La conectividad es el problema, que puedan escuchar, porque ellos tienen que escuchar cuando les preguntan. En un camioncito de internet le puedes dar conectividad. También puede ser. Todo es válido. Y todos en la Plaza 25, por lo menos decir, bueno, mirá, esos eran los vivos. Y en el estadio cerrado del Parque de Mayo también, si los pones en gradas y bien distanciados, tenés conectividad y pueden hacerlo. Sí, pero no lo vamos a ver. Sí, con las cámaras, porque aparte puede ser. Aparte es lindo chusmear, mirá, ese está, ese está el otro. Todo eso querés saber. Sí, pero ahora la justicia lo transmite, así que sí se puede, se puede hacerlo porque son audiencias públicas. Van a tener que ver la conectividad y el distanciamiento. Y si ya está todo resuelvo, esta tarde ya estaban tratando de definirlo para mañana hacer la audiencia o a más tardar el día miércoles. Me dicen que la próxima semana va a ser clave porque va a empezar a notarse cómo salimos de la fase 1. Van a ser las dos semanas y vamos a empezar a ver si esta salida de la fase 1 fue con responsabilidad o empiezan a aumentar la cantidad de casos. Vamos al corte. Lo mejor de la web. No, 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 no. Cumplen años hoy. Mercedes Ortega, Mario Rodríguez, José Brizuela, Nancy Zaragoza, el empresario Pablo Alcoba Correa, Valentina Gargiulo, Norma Domínguez, el empresario Fabricio Rojo San Maritano, Daniel San Casani, Isabel Acuña, Perla Luna, la abogada María Tibani, el bioingeniero Pablo Cortés Tornello, Ernesto Ramírez y María Sánchez Montilla. Vamos ahora con Luciano y las efemérides del día de hoy. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 14 de septiembre de 1321 muere el poeta y prosista italiano Dante Alighieri. En el año 1886 se crea el Banco Hipotecario Nacional. En el año 1920 nace el escritor Mario Benedetti. En el año 1984 muere Lino Palacio, celebra caricaturista, colaborador de caras y caratas. Villican, La Razón, Panorama y otras importantes publicaciones. En el año 2002 muere Lolita Torres. Hoy celebramos el día del boxeador y el día del cartero. Eso es todo desde la Fundación Bataller Adelante Estudio. Vamos ahora con Juan Carlos. Dicen que la pandemia está causando una serie de trastornos psicológicos en mucha gente. Y no es para menos. Nos están volviendo locos con las contradicciones de gente que presumiblemente tendrían que ser voces confiables. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud advirtió la semana pasada que la vacuna contra el coronavirus probablemente no llegará antes del 2022. Contrariamente a las muchos más optimistas previsiones que vienen manifestando varios países, entre ellos las potencias, Estados Unidos, China y Rusia. No es una fórmula mágica que llegará en enero y resolverá los problemas del mundo, dijo la OMS, que admitió que no espera que las posibles vacunas estén disponibles antes de dos años. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Paralelamente, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, pide 35 mil millones de dólares para dar acceso global a las vacunas. La entidad internacional ya recaudó cerca de 3 mil millones de dólares en cuatro meses para sus programas de desarrollo y distribución de vacunas, tratamientos y diagnósticos contra el coronavirus, pero necesita 35 mil millones más. El secretario general de la ONU afirmó que al menos 15 mil millones de dólares deberían recaudarse en los próximos tres meses para optimizar el uso de las nuevas vacunas. ¿De qué están hablando estos organismos internacionales? Señores, están hablando de dinero, de dinero que no solo irá al desarrollo de la vacuna, sino al inmenso fondo que necesitan para mantener los miles de burócratas que mantienen en diferentes partes del mundo. Para ellos, la llegada de la vacuna sería un desastre económico. Digámoslo claramente. A todo esto, Rusia señaló el miércoles que acordaron el envío de 32 millones de dosis de la vacuna a México. También destacó que Rusia ya acordó con Brasil la producción conjunta de la vacuna y se mostró dispuesto a sellar acuerdos similares con otros países latinoamericanos. AstraZeneca apunta a tener la vacuna contra el coronavirus a fin de año, con lo que intentó tranquilizar a los inversionistas después de que la compañía y su socio confirmaran a principios de esta semana que habían dejado temporalmente de administrar la vacuna experimental a los voluntarios. Ahora han vuelto. Los chinos, por su parte, ya están administrando una de sus tres vacunas en desarrollo entre personas de riesgo. Como puede verse, las informaciones son muchas y variadas. Demasiado variadas. Y en el medio de todo, el dinero, la política mundial, la gente volviéndose loca ante las contradicciones que escucha. Tienes razón quien publicó en las redes sociales un chiste, no tan chiste. Decía, pensar que estos tipos quieren salvar a la humanidad y hasta ahora no han logrado eliminar las liendres o piojos del pelo de los chicos. Tienes razón. Está con nosotros el presidente de la Cámara Minera, Mario Hernández. Mario, si esa plata hubiese ido a inversiones, ¿no? Todo lo que estamos gastando en pandemia. Sí, bueno, la producción hubiera sido muy importante, pero la cantidad de trabajo que se hubiera generado hubiera sido grande, ¿no? Entonces yo creo que cuando todo se reduce en los números es muy complejo hacer un análisis objetivo. Y creo que en este caso los niveles de inversiones que se han dado para salud o también el daño económico que se ha generado a muchos países, porque no todos los países lo han sufrido de igual manera, bueno, también para mucha gente ha sido una oportunidad. Entonces es muy difícil poner un punto de equilibrio en una situación tan delicada, tan terrible. Algo que pensábamos que no iba a llegar y que llegó y que pensaba que ya no estamos tan seguros de qué manera tenemos que cuidarnos cuando nos dicen ni siquiera el contacto con el codo, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido todo un camino. Bueno, alguien lo definió como la nueva normalidad y si esta va a ser la nueva normalidad va a ser muy compleja, pero a la vez va a estar llena de oportunidades. Ya vamos a hablar de regalías porque hay quienes dicen que hay que cambiarlo. Quiero tu opinión respecto a qué pensás de cómo hoy se manejan las regalías en la provincia. Bueno, vamos a ver si ahora podemos hablar con el veterinario Martín Payaro. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches Juan Carlos. Un gusto saludarlos, espero que me escuchen bien. Perfecto Martín. Bien, lamentablemente con tantos temas lindos para hablar de animales, tenemos que hablar de un tema complicado. Otra vez una víctima, en este caso una nena muy chiquita de nueve años, jugando en su casa o yendo a hacer las compras en su casa como cualquier niño. Y el perro de un vecino, un perro pitbull que se escapó. Lamentablemente la forma de atacar al perro fue morder directamente en la arteria aorta de esta pequeña y no hubo nada que hacer. A partir de ahí empieza otra vez el debate, si determinados tipos de perros que son muy peligrosos por su tamaño, su musculatura, su forma de mordida, se puede tener en cualquier lugar y por cualquier persona. Bueno Juan Carlos, es un hecho tristísimo, lamentable, que es evitable, es escalofriante lo que ha pasado. Pero bueno, has hecho hincapié en algo que es fundamental. Hoy en realidad los caninos potencialmente peligrosos, como se los llama, ya se clasifican por su tamaño, por su musculatura y por su peso. No solo por su raza, ¿está bien? Yo creo que lo hemos hablado en varias oportunidades. El carácter de un canino es el 30% genético y el 70% ambiental. Si bien la raza pídula es una raza que fue creada con un objetivo, con un fin particular, que es un perro de pelea, lógicamente que si ese ambiente que conforma el carácter, que es el 70%, no es manejado adecuadamente, ocurren estas cosas. Lamentables y hechos fatídicos como este. Pero incluso, Martín, un perro que sea bien tratado y que no sea en sí agresivo, la cuestión también me imagino que pasa por el porte del perro, porque uno ve que pasa alguien que quizás tiene un dedo vendado y es un caniche que lo mordió, y quizás el caniche es más agresivo que un pitbull. La diferencia es que el caniche a lo sumo lastima un dedo, no va a matar a nadie. Exactamente, por ahí a lo mejor un caniche o un pincher enano puede ser mucho más agresivo que un pitbull, pero no mata a una nena de 9 años como la mató un pitbull. La mordida de un pitbull puede llegar a pesar 700, 800 kilos por centímetro cuadrado, es una locura. La mordida de ese perro es fatal. Para una nena de 9 años, más que la mordió en el cuello y de la manera que la mordió, no tenés mucho para hacer, es fatal. ¿Ese tipo de mordida es enseñada o es instinto? No, no, verdaderamente ese animal se debe haber sentido amenazado, no solamente en su territorio, sino que evidentemente la sociabilización de ese animal tampoco debe haber sido muy buena. No sé cómo habrán sido exactamente los hechos, pero si son niños, gritos o correteadas normales de un niño, pueden haber llamado la atención y haber hecho que instintivamente ataque. ¿Pueden atacar por instinto? Porque los chicos iban a comprar carne, lo vieron, unos salieron corriendo y esta nena se quedó. O sea, si has sido un animal que ha sido bien tratado y todo demás, ¿por instinto puede atacar de esa manera? A ver, instintivamente, sí, la verdad que no sé si es la expresión. En realidad, si un perro está educado en un ambiente donde fue bien educado ese instinto o esa agresividad es manejada cuando el ambiente es adecuado. Cuando el ambiente no es adecuado, lógicamente sale esa agresividad instintiva que es el 30% de su genética para la cual fue creado. Lo que pasa es que muchas veces se lo... Con un fin muy particular. Principalmente perros como los pitbulls, muchas veces se lo tiene como una forma de poder dentro del barrio. Digamos, tiene un pitbull y pasa a ser alguien que tiene que respetarlo porque tiene un animal peligroso. Y ese animal no está bien criado porque la finalidad de tener ese animal no es darle una mejor vida a una mascota, a un perro, sino que sirva como forma de mostrar poder de quien lo tiene en algunas oportunidades. Sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que para eso también hay que saber educar a un perro con ese fin. Justamente para que no pasen estas cosas. De todas maneras, educar a un animal de esta raza o potenciarle su agresividad es como tener un arma sin seguro cargada en una mesa con accesibilidad cualquiera. Martín, ¿hay una legislación que dice cómo hay que tener este tipo de animales? Se ha sancionado hace poco una ley que se presentó, no sé si ya estará en vigencia, pero bueno, hay mucho para trabajar sobre este tema. Es un tema donde hay que debatirlo demasiado, donde se debe debatir, pero yo creo que todavía la legislación no está, no creo que esté vigente, pero sí, sí la hay. Sí la hay y se está trabajando en el tema. Sí, lo que pasa es que, me decía Patricia, muchas veces en los operativos de la policía, cuando va, por ejemplo, la policía federal, van a hacer allanamientos, le largan a este tipo de perros para ir atacando a los policías y que pueda servir como vía de escape. Es decir, quien tiene un animal ahí es como tener un arma de guerra. Su finalidad es dañar a otra persona. Y de ahí es donde uno dice, bueno, sería necesario legislarlo e incluso la tenencia, bajo determinadas circunstancias, que sea penalizado duramente. Sí, 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 seguro. Legislarlo está, hay una ley, lo que pasa es que, bueno, ahora se ha ayornado y se presentó hace poco otra ley. De todas maneras, sí, lo usan con ese fin, lo usan como pelea, lo usan como estatus social en algunos barrios. Y, bueno, lamentablemente pasan estas cosas. Se convierte en un animal indominable, inmanejable, con estas tremendas consecuencias. Te hago una consulta. No, no, no. ¿Se puede determinar, Martín, si este perro fue entrenado para atacar? Porque, por ejemplo, él, una vez que pasó este hecho desgraciado, fue la policía para contener la situación, pero para, además, trasladar el animal. Porque tenía que determinar si era realmente un perro que estaba entrenado para atacar. ¿Eso lo pueden determinar? No, no, no. Aparte, no necesariamente puede estar entrenado para atacar de esa manera. Puede no estar entrenado. Puede no estar entrenado. Lo que sí no está es educado. Ya, perfecto. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Martín. Muy amable. Había quedado pendiente, Mario, ¿es necesario reformar la actual ley de distribución de regalías, por un lado, y la forma en que se invierte esa plata de la regalía? Yo creo que sí. Creo que hay una enorme oportunidad. No conozco los detalles de cambio que puede haber, si hay un proyecto, la verdad que no. El gobierno provincial quiere reglas nuevas. Imagino que lo va a consensuar, lo va a debatir, pero por eso, vos que lo has visto desde diferentes lados, desde la Cámara Minera, desde la empresa Aguacamayo en su momento, te pregunto, ¿cómo ves cómo se invierte la regalía? Bueno, el gran problema es que la sociedad no sabe dónde va a parar el dinero de las regalías. Por varias razones. No se transparenta qué se hace. A veces parece hasta bochornoso decir qué se hizo con el dinero de las regalías, o qué obras se hicieron, o a dónde fue a parar. Entonces, hay como una situación extraña en cuanto a decir o transparentar en dónde se gastó el dinero de las regalías. Vamos a hablar de un tema que es casi paralelo a las regalías, que son los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios tienen perfecta visibilidad, tienen toda una manera distinta de ser comunicados, pero tienen una gran visibilidad. ¿Qué diferencia el fondo fiduciario de las regalías? El fondo fiduciario es un aporte voluntario que surge del acuerdo entre la compañía y el Estado para que tenga un fin determinado. Puede ser obra de energía, puede ser obra de infraestructura, puede ser proyecto de desarrollo social. El agua potable en Hatchel, por ejemplo. El agua potable en Hatchel, el arreglo del red de riego, la planta de clasificación de residuos, un nuevo hospital. Es decir, hay un interés común de la sociedad para determinada obra. No pasa eso en las regalías. Entonces, entra como una fase de oscuridad. No porque sea el manejo oscuro, sino porque no se le da luz a las obras que se hacen con las regalías. Hay cosas que no se han manejado bien. Por ejemplo, hay una parte que es para, digamos, hablar de la minería en diferentes ámbitos. Que por lo general se lo da al deporte, pero se podría hacer al deporte a otros lugares. Y esto me imagino que lo tienen que manejar las empresas mineras, un aporte de las empresas mineras. Nunca se sabe bien para qué es lo que es. Entonces uno dice, ¿qué va a beneficiar en determinado lugar el aporte de eso? Así si no están haciendo aporte para mejorar la imagen de la minería. Además hay... No de ahora, hace muchos años. También hay un aspecto que hay que considerar, porque aquellos que lo están generando a los fondos que sean, ya sea fondos de desarrollo minero, fondos fiduciarios o las mismas regalías, los mismos departamentos que lo están generando no lo están viendo. Entonces, finalmente termina siendo visible las obras que se hacen con los fondos fiduciarios y no lo que se hace con las regalías. O con el resto de fondos que aporta la minería. Entonces, miren, todo lo que no es transparente es opaco, es una regla de la óptica. Entonces, lo que no se transparenta entra en un terreno que no se sabe qué pasó ni cómo pasó. Y yo creo que eso no ha sido bueno para la minería, aunque las empresas no tengan nada de decisión en la distribución de regalías. Yo creo que las regalías deben ser destinadas a obras de infraestructura, a obras que son comunes. En el Acuerdo de San Juan apareció... Porque acá, por ejemplo, se le destinó mucha plata a hacer adoquines en iglesia que después se levantaron. Bueno, a eso iba. ¿Qué le cambia la vida al iglesiano tener a los clientes? No sé. A eso iba. En el Acuerdo de San Juan apareció algo que fue transversal en toda la mesa, que fue la conectividad. ¿Cómo puede ser? Que departamentos que han generado mucho dinero, no solamente a la provincia, a la nación, no tengan hoy, por ejemplo, un nivel de conectividad que no tiene por qué no tenerlo. No solo de internet, de celular. Claro, absolutamente, que sirve para educación, que sirve para especialización, que sirve para nuevos negocios. Ahora, si yo tengo buena conectividad, no sé, jacha, la iglesia, calingasta, y yo ahí podría desarrollar cualquier industria de software equivalente a estar sentado en la oficina de una gran ciudad en un mundo. Esa parte que también, en el fondo, es compensación social, no se ha visto. Entonces, yo creo que si la idea de cambiar la ley de regalías es apuntar a cuestiones que son transversales, grandes obras de infraestructura, energías renovables, conectividad, acceso, producción, mejoras en la producción, cambios en la producción, nosotros seguimos produciendo como lo hacíamos hace 300 años, entonces hay que generar un gran cambio. Me decía una persona, dice, un cambio que hubiese hecho a la ley de regalías. En vez de estar discutiendo, este es un porcentaje por mes y recibirlo, cambiarlo por algo. Por ejemplo, Pascualama, que era el gran proyecto, decir, bueno, para que salga del lado chileno y argentino, tiene que hacer ustedes el túnel de Agua Negra. En donde no le entra un centavo de regalías a la provincia, pero va a ser el túnel de Agua Negra. Y a iglesia lo mismo le va a cambiar la vida, porque va a tener el túnel de Agua Negra. Calingasta, alguien que quiera hacer el proyecto, va a desarrollar manantiales. O alguien que quiera hacer una obra en el norte de Hachal o en el norte de iglesia, va a tener un sistema de electricidad o un dique, etcétera, etcétera. Pero una obra. No olvidemos de cobrar regalías, sino tal obra la que nos interesa para desarrollo. Yo creo que es el camino. Yo creo que es la manera de hacer una inversión. Que dure por mucho tiempo, que sea para el bien común, que también se note después en la factura de la luz. No va a haber corrupción porque la empresa va a querer pagar lo menos posible y la provincia tiene que controlar que se haga lo mejor posible. Y yo creo que en ese sentido me parece que destinar el dinero a regalías a ese tipo de obras y que además llegan cuando la gente también más lo necesita. No es algo que tiene que recaudarse para hacerse. Yo creo que sería casi un mecanismo de anticipación. Yo creo que con la plata que se ha regalías perfectamente se puede haber hecho el túnel de Agua Negra. Absolutamente. Y uno no ve la plata de regalías en algo parecido a lo que puede ser el túnel de Agua Negra. Sí, más que por ahí, no sé si para el total de la obra, pero por ejemplo... Estaría tan avanzado que ya no podrías echar para atrás. Claro. O por lo menos algo que se va avanzando y se va haciendo ya cuesta menos terminarlo. Yo creo que es necesaria una revisión y también es necesario que las regalías se vean para que la gente se entusiasme con la minería. Porque si no se ve nada, entonces ¿para qué vamos a producir si no se ve nada? Y ese no se ve nada significa a la parte opaca, digamos, que no debe existir. Tiene que ser todo transparencia. La transparencia es un valor, pero es entre todos un valor social que por ahí no se está tomando la verdadera dimensión para que sea considerada. Yo creo que si hay un cambio en ese sentido, me parece que es lo más acertado. Es parte de la madurez, es también un proceso que ya conocemos, sabemos cómo funciona, pero a la vez que se van a quejar, pero creo que queda más en la provincia. Absolutamente. Y es inversión en construcción o en desarrollo de nuevas oportunidades y también le va a quedar a la provincia como obras de largo plazo. O prepararlos antes, porque en algún momento la minería se les va a acabar. Prepararlos para los que van a quedar después. Para poder seguir viviendo. Por eso yo mencionaba las energías renovables como también una gran oportunidad. Por rico, por goteo. Claro. Un montón de cosas. Antes de ir al corte, ¿es importante que San Juan tenga el presidente de la Comisión de Minería en el Senado? Es importante porque la mayoría de los instrumentos legales que han aparecido, que tienen un poco la etiqueta de defender el ambiente, han sido herramientas que han venido en contra de la minería. No porque sean de protección ambiental, sino que han sido más invasivas hacia las provincias. Acá lo que hay que defender siempre es el federalismo. No se puede decidir en Buenos Aires lo que tiene que hacer San Juan con su agua, de la forma que tiene que hacerlo. Además, desde la Nación nadie administra. Es bueno. ¿Perdón? Que Rubén Uña esté presidiendo esa comisión es bueno. Que estén los sanjuaninos, que tengan la camiseta de San Juan es bueno. Hoy se entregó el cheque de 7.500 pesos de la Cámara Minera, que junto a la Fundación Batallera es un primer estímulo. Cada dos semanas, ¿qué se le hace? Ahí Mario es cuando Camila Recio está firmando y se le entregó el cheque. La importancia con la Cámara Minera, con la Fundación Batallera, de momentos que la están pasando mal los artistas y quienes quieren dedicarse a eso pueden tener un dinerito para pasarlo un poco mejor. Sí, me pareció muy buena la idea de la Fundación Bataller en buscar una articulación diferente para este año. Así que desde la Cámara Minera estamos muy contentos y orgullosos de acompañar este programa que es verdad, es una caricia a la actividad cultural y creo que es una linda oportunidad no solo para conocer, sino también para mostrar lo que es el talento. Y bueno, la competencia en general creo que es muy importante en términos de visibilidad, pero también de participación social. Hemos visto que músicos de distintas ramas del arte, digamos, musical, se han presentado. Nos parece muy buena la idea y la razón de la Cámara dando soporte a este humilde soporte. Lo que pasa, Mario, hay mucha gente hoy que está enojada y con razón. Es decir, por ejemplo, ayer alguien, al tonto que se le ocurrió tirar Miguelito para que no protesten los que andan en bicicleta, termina haciéndole un gran daño, como creyendo que así iba a favorecer a un gobierno. El gobierno tampoco lo termina favoreciendo. Y empieza a haber una separación de lo que es cosas en común. Y hay gente que se la pasa todo el día protestando y quiere que uno proteste por todo. Entonces uno le dice, mirá, es importante elevar la voz y quejarse de muchas cosas que están pasando, pero también ser solidario, no mirar para otro lado. Y hay gente que no ve ningún canal local, ni medios locales, ni le interesa al artista local, ni consume el cantante. Entonces es importante que se quejen, pero también que se comprometan. Es decir, la Cámara Minera podría no gastar este dinero, podría gastarlo en otra cosa. Pero es una forma de compromiso en el medio en donde actúan la mayoría de los que integran la Cámara Minera. Es un compromiso más de la Cámara, porque tenemos otras actividades sociales y esto de apoyo a las expresiones artísticas es una parte más de lo que hace la Cámara Minera. Pero tenemos ayudas sociales de otro tipo articuladas con otro tipo de necesidades también. Y de ahí es más válido cuando hay una queja de alguien que dice, bueno, está bien, yo estoy contribuyendo. No solo el que todos los días insulta contra San Juan, no le interesa nada de San Juan y quiere que todo el tiempo sea insulto. Importante visibilizar las cosas, pero también comprometerse con el de al lado. En el momento donde la energía positiva es cuando más suma, porque en estos momentos donde todo es depresión, no tirar para atrás, bueno, que aparezcan algunas iniciativas que alienten a hacer cosas positivas, nos parecía importante apoyar. Gracias. 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 Gracias.